¿Te estás complementando bien? Sí, muy buena gente. Me dan consejos para que vaya aprendiendo de ellos, de los que llevan más experiencia. Y muy contento de estar aquí y poder trabajar con ellos. ¿Ritmo diferente con lo que entrenabas en Italia? Bueno, cada país tiene su modo de entrenar diferente. Obviamente aquí es diferente, en Italia es diferente, en Brasil será diferente supongo, pero al fin y al cabo es trabajo, siempre es trabajo. Contame un poco, ¿sos de Santa Cruz? ¿De dónde sos? ¿Cómo llegas al fútbol italiano?